¡Ay, qué va a ver! ¡Va a ver el cascabel! ¡Baila, baila, baila, baila con Santa! ¡Con Santa! ¡Muere, muere, muere, muere con Santa! ¡Con Santa! ¡Baila, baila, baila, baila con Santa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto verlos otra vez! ¡Hola, amigos del Vortex! ¿Cómo están? Yo soy Yao García y ahora estamos en Six Flags México en Christmas in the Park donde veremos la inauguración de este gran evento que durante 42 días va a estar prendido todo el parque con estas brillantes y geniales luces. Ya estuvimos en el Teatro Chino donde vimos a Bolo y esta épica aventura y ahorita estamos aquí en el árbol navideño donde están los personajes de los Looney Tunes para que nos tomemos unas fotos vamos a ver si podemos tomarnos unas fotos vamos a ir para allá vamos a grabar un poquito del vlog con V de lo que hemos vivido aquí en Six Flags y pues a ver qué más nos encontramos y no te separe, sigues aquí en el Vortex ho, ho, ho ho, ho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.